Hacemos un bingo show en el gimnasio municipal a partir de las 10 y media. Los cartones largamos a las 10, pero vamos a modificar el horario porque hay otro evento anteriormente en el gimnasio. Así que preferimos citar a la gente a las 10 y media como para que tengamos tiempo de organizarnos y que cuando lleguen esté todo preparado. Bueno, contale a la gente por qué hacen este bingo, necesitan recaudar fondos, ¿para viajar a dónde? Bueno, en este mes de octubre tenemos el viaje a Santiago del Estero, que lo compartimos junto con el grupo Burrufe. Y bueno, es por este motivo que estamos recaudando fondos y ya sería como el último empujoncito para lograr este viaje que hace tanto que lo estamos preparando. Bueno, Sandra, ¿hay gente trabajando desde cuándo? Buenas tardes. Nosotros estamos trabajando desde ayer que empezamos con las tapas para armar las empanadas, así que un lindo grupo de mamá se formó. Y bueno, todo para mañana. Para mañana, entonces, la gente que quiere ir, ¿dónde se encuentra con los bingos o con las entradas? No, ahí en la entrada, en el momento de la puerta del gimnasio, ahí van a estar vendiendo bingos. El gimnasio municipal. Y empieza, ¿a qué hora y a qué hora termina? Empieza a las 22.30, como dijo Silvana, pero ¿en qué horario termina? La verdad que eso depende del resto de lo que salga, ¿no? Bueno, bingo show, así que me imagino que habrá muchas sorpresas. Contanos, ¿quiénes van a estar animando este bingo? Bueno, en esta oportunidad se van a presentar, como siempre lo hacemos, todos los alumnitos de la escuela, que son alrededor de cuatro secciones, porque son más o menos 70 alumnos que tenemos en este momento. Así que es una buena oportunidad para que se presenten todos, porque es rara la vez que podemos lograr que todos juntos vayan a un evento. Así que en esta oportunidad se van a presentar todos los alumnitos de la escuela. También aprovecho para decirle a la gente que si bien el SEM nos ha hecho el préstamo de las sillas y las mesas, siempre es como escasa la cantidad. Así que todo aquel que tenga una sillita o una banqueta que quiera llevar, que por favor la lleve. Por suerte tuvo la buena voluntad el SEM de prestarnos, pero como ya dije, no alcanza, siempre falta.